Ella mayor fue a la iglesia un domingo por la mañana, un amable ujier la atendió y le preguntó, señora, ¿dónde le gustaría sentarse? Ella dijo, me gustaría sentarme en la fila de hasta adelante. Y él dijo, no, señora, no le gustará estar ahí. Nuestro pastor es muy aburrido, se quedará dormida, déjeme sentarle en otro lugar. Ella lo miró consternada y dijo, señor, ¿sabe quién soy? Y él dijo, no, señora. Ella contestó, soy la madre del pastor. Él bajó la cabeza con mucha vergüenza y volteó a verla y dijo, madame, ¿sabe usted quién soy yo? Ella dijo, no. Y él dijo, gracias, Dios. Me gusta empezar con algo gracioso. Escuché sobre un hombre que caminaba por la playa. Dios dijo, hijo, has tenido tanta fe que voy a cumplirte un deseo especial. Él estaba muy emocionado. Dijo, Dios, siempre he querido ir a Hawái, pero le tengo miedo a volar. Así que mi deseo es que me construyas un puente a través del océano. Dios dijo, hijo, eso es totalmente imposible. Piensa en la logística de eso. Así que piensa y pide otro deseo. Él dijo, bien, Dios, me he divorciado cuatro veces. Todas mis exesposas dicen que soy tan insensible. Mi deseo es que yo pueda entender a las mujeres. Quiero poder entender por qué piensa como piensa y por qué siente lo que siente. Hubo una gran pausa y Dios dijo, ese puente lo quieres de dos o de cuatro carriles.